Hola, bienvenidos. Estamos muy contentos porque celebramos hoy, 29 de junio, el cumpleaños número 100 de Roberto Parra. En primer lugar, agradecer a todo el equipo que ha trabajado con la Corporación Cultural por Amor al Arte en esta celebración. Colaboramos cuando se cumplieron 26 años de la partida de Roberto, hicimos un programa muy especial con mucho cariño. Luego pudimos organizarnos para celebrar estos 100 años y en lo personal y como corporación, con el equipo, con toda la gente de San Antonio, quiero agradecer en nombre de todo San Antonio la generosidad, la entrega, el cariño con que Catalina Rojas Campos, folclorista, la viuda y albacea de Roberto Parra, ha depositado toda su confianza, toda su generosidad en esta corporación, en este equipo humano, que con todo el cariño del mundo celebra los 100 años de Roberto Parra desde San Antonio. Y lo hacemos desde acá, no solo por ser el escenario de la Negra Esther, donde se inspira la obra de teatro, se inspiran las décimas y posteriormente la obra teatral más vista del siglo XX, un lugar importante para el nacimiento de la Cuecachor y del Yahuachaca, sino que más allá de eso, Roberto encontró en San Antonio un lugar que le acomodó, un lugar que fue su espejo y en el cual vio reflejada una profunda chilenidad, una chilenidad que hoy día se ve reconocida en la ley del folclore urbano. Roberto Parra, así como existe el Día de la Música Violeta Parra el 4 de octubre, hoy día existe el 29 de junio como un homenaje a su natalicio de sus 100 años y en adelante será el Día del Folclore Urbano, Roberto Parra. Celebramos estos 100 años y abrimos este aniversario con ustedes, con nuestra primera invitada y es precisamente Catalina Rojas. Bienvenida Catalina. Muchas gracias, estoy muy agradecida de todos los actos y de todas las cosas que han hecho, sobre todo ustedes en San Antonio, en pos de la obra de Roberto. Muy agradecida, estoy muy contenta, agradezco a todos los jóvenes que han colaborado y que se han ido sumando y todas las actividades que han hecho. Me cuesta nombrar cada una de ellas, pero estoy muy contenta y Roberto yo creo que nos está apoyando desde arriba. Eso, muchos cariños a todos los que han colaborado, a mis hijas, a mi familia, a todo el mundo, en especial a la gente de San Antonio. Muchas gracias Catalina. Contarte que esto ha ido de menos a más, tenemos que saludar, después de haber saludado a la corporación Roberto Parra y haberte saludado a ti en lo personal y por supuesto a tus hijas Leonora y Catalina, Lala y Nina, los grandes amores de Roberto. Contarte que agradecemos y estamos muy felices del aporte y el media partner de Radio Bio Bio y también el Ministerio de Cultura Quinta Región y todos los amigos y todos los equipos que se han ido sumando. Roberto es una figura que convoca, es muy transversal y estamos muy felices por todo lo que él invita. Es una figura que nos ayuda a sumar y es lo que este país necesita. Bueno, vamos a tener una pequeña conversación sobre la dimensión humana de Roberto Parra y quiero recordar que en algún minuto conversando contigo un joven músico de San Antonio te preguntó, hoy día, ¿dónde estaría Roberto? Y tú respondiste sin dudar, ¿qué dijiste? Dije, en las joyas comunes. Seguramente estaría ahí ayudando, colaborando. Nos tomamos de eso, Catalina, e hicimos con los cocineros de acá del puerto, con grandes cocineros, gente con mucho cariño por Roberto, un cucharón solidario Roberto Parra y escogimos un charquicán de cochayullo y un elemento nuevo que va a aderezar muy bien esos fondos solidarios, nuestra sierra humada. Así que te invito a ver el trabajo que hicieron estos jóvenes. Qué bonito, qué maravilloso. Oye, el charquicán me encanta y de cochayullo más todavía. Era la época de cuando no había parado más, entonces había que hacer un charquicán, que era lo esencial. Cómo hay que hacer un costillar al horno o a la parrilla, si en ese tiempo no era para eso. Bueno, en conjunto con los chiquillos acá, Miquel Herrera, Luis Órdenes, decidimos el costilludo. El charquicán por un tema nutricional, rescatar las recetas típicas de chilena, el tema de usar la sierra humada, un producto local nuestro, el costilludo también, el uso de las algas, las proteínas que trae esto. Un gran honor y un orgullo para nosotros como comunidad de Bellavista, de acá de San Antonio, poder recibir este beneficio que se reitera en este mismo contexto el año pasado, también en pandemia, también en época de cuarentena absoluta de la comuna, de llevar alimentos sanos, saludables, comida casera, preparada por grandes cocineros de acá de San Antonio. Aquí hay varias cosas. Como es el Día de los Pescadores, es con Cochayuyo, que viene del mar, y don Roberto Parra, que también le gustaba ayudar a la gente, que tenía un corazón muy generoso. Entonces nosotros por medio de la olla común y a nombre de él, aquí estamos entregando la comida. Entonces toda la gente feliz esperando esto que viene a nombre de él. Yo lo conocí, yo cuando chica sí lo conocí, yo vivía en Pudahuel, entonces tuve el orgullo, se puede decir, de haberlo conocido, haberlo escuchado, haberlo debajo del parrón de la casa de él, haberlo visto y escuchado tocar la guitarra. Nosotros nunca le creímos que era hermano de la Viole, y le preguntamos, pero ¿quién es la Viole? La Viole, pero ¿quién es la Violeta Parra? O ese es mi hermana. Nunca se lo creímos, nunca, nunca se lo creímos. Pero ahora recordándolo a él, y viendo que todavía hay que andar algunas huellas por aquí en el negocio, voy a hacer un saludo otra vez por el hombre, que nos envíe allá unas buenas fortalezas para seguirlo recordando. Una torta que de elaboración siempre estuvo, siempre pensamos en el vino, y en eso hicimos borgoña, hicimos una preparación que tuviera una reducción de borgoña, y con esa misma mermelada hicimos aparte una reducción de vino tinto, con el cual hicimos un merengue de vino tinto, en el cual va un bizcocho, que va relleno con esta mermelada de borgoña, con un suave merengue de vino tinto, y que va por fuera con un rico chocolate, que va a mezclar los tres sabores de esta rica torta, y en el cual yo le diría a Roberto, que en honor a él, nosotros le inventamos esta torta, y que queremos celebrarla estos 100 años con él, y que se la dedicamos a él. Bien Catalina, ¿qué te pareció el trabajo de estos jóvenes, de todo este equipo que ha trabajado ahí laboriosamente y con mucho cariño haciendo este charquicán? Bueno, qué bonito, oye, qué manera de ser solidario la gente, oye, y recordando a Roberto, sobre todo, me gusta mucho, muchas gracias a los jóvenes que colaboraron, muy agradecida. ¿Tus recuerdos del rellamar porque alguna vez cantaste ahí, no? Sí, por supuesto. Hemos cantado en todo San Antonio, en la calle, con Roberto, en los años ochenta. ¿En qué época fue eso, Catita? Dime. ¿En qué época fue eso? En los años ochenta. Sí, hay por ahí algunas fotos borrosas que, bueno, la tecnología de ese tiempo era distinta. Bueno, Cata, hemos visto un ejemplo de lo que es la solidaridad de Roberto, cómo inspiró a estos jóvenes, a raíz de lo que tú nos contaste, hemos recogido otros testimonios. La dimensión humana de Roberto, ¿tú estuviste, no sé, treinta, más de treinta años casada con él? Ya ni me acuerdo. Yo menos. Desde el año setenta y uno. ¿El setenta y uno se casó? Sí. Sí, hasta el noventa y cinco que falleció, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, alcanzaron a ser treinta, fue un poquito menos. Del tiempo que tú compartiste con él, humanamente, el ser humano, ¿cómo tú nos presentarías a Roberto hoy día? No Roberto el artista, Roberto el hombre que compartió tu vida, el ser humano, el padre, el esposo. Bueno, con sus hijas, muy cariñoso siempre, siempre inventando historias, haciéndole juegos, muy cariñoso con su hija, las adoraba. Bueno, y en la casa, él siempre, siempre estaba escribiendo, siempre estaba creando, así que ese era su trabajo en la casa, a no ser que se echara a perder una llave, una cosa así, él hacía todo ese tipo de cosas. De hecho, cuando murió, las llaves ahí, goteaban y yo decía, pucha, que falta Roberto. Hacía todo ese tipo de trabajo, chico. Por algo en Nicanor le decía el maestro, vinina, porque la vinina es la cosita que va adentro de la bolita, de esas bolitas para jugar. Entonces, hacía todo tipo de trabajo, todo, todo, ahí se le echaba mucho de menos y todavía se le echa de menos en eso. Hay otro aspecto de Roberto que yo me enteré por tu hija Lala, que ella me lo contó, que fue una noche de Navidad, que venía llegando a la casa, se bajó de la micro y encontró una mujer llorando. Y me contó Lala que le había regalado todo el dinero que traía, le habían pagado los derechos por una exhibición de La Negra Esther. Cuéntame cómo recuerdas tú esa Navidad. Sí, sí, dijo, mira, me da tanta pena, tanta pena que además de esa señora, después otras Navidades salía a repartir plata. Aquí en el barrio decía, voy a ir a la esquina, más de alguien hay. Y encontró un caballero también que decía que no tenía para comprarle nada a su hijito, así que le pasó también, no toda la plata que tenía, pero le pasó plata. Siempre, siempre andaba con su billete ahí adentro, se parecía al Falca. Pero era muy solidario, muy solidario. Cata, en otro aspecto, con los artistas, con los jóvenes, con los que estaban aprendiendo música, porque Roberto no es de la academia, no es que ha ido al conservatorio, sino que fue buscando músicos que le enseñaron. Y él, con su propio arte, para enseñarle a gente más joven. Mira, él no era mucho de enseñar, así como una clase, digamos, pero sí dando consejo. Por ejemplo, te cuento, llegaba una peña y están todos los jóvenes y dicen, ay, hay que afinar la guitarra, pasa el afinador. Y él decía, no, 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 aquí estoy yo, pásenme la guitarra de alguna. Y él la afinaba. Dijo, no, para qué esos afinadores, para eso está mi oreja. Afinaba todas las guitarras. Y dándole consejo a los chiquillos, mira, que lo hacen bien aquí, pero deberían hacer esto otro. Siempre dando consejos buenos. Sí, me acuerdo de una peña que en San Miguel, en un colegio de esos grandes, de los salesianos, hoy se llenó los cabros todos alrededor de él preguntándole cosas. Mire, chiquillos, lo único que les digo yo, que tienen que ser constantes, que siempre tienen que ensayar, ensayar, ensayar. Ese era su consejo. Catita, en la misma dimensión está cómo él apoya a dos artistas, uno es Boris Cuercha y el otro es Álvaro Enríquez. ¿Cómo recuerdas tú el apoyo de Roberto a estos dos grandes artistas? Bueno, en lo de la música, sobre todo, Alvarito Enrique, bueno, que se hizo amigo de él, pero inseparable, y lo seguía para todos lados y le enseñó todo, todo, todo. Y de hecho, Alvarito tiene una admiración increíble, siempre con Roberto. Hace poco me llamó y me dijo, yo siempre, toda la vida recordándolo, es mi ídolo, siempre, siempre. Yo le agradezco eso porque gracias a él, Roberto se mantiene cada vez que los tres tocan su música. Siempre están tocando las cuecas de Roberto, terminan con las cuecas de Roberto. Y te digo, mira, para mí una satisfacción, me recuerdo una noche, alguien me llama y me dice, están los tres en Villa del Mar y tocan la, quién es la que viene ahí, y todo el mundo cantándola, oye, realmente emocionante, realmente emocionante, bonito. Le tengo un gran cariño a Alvarito Enrique y a Boris Cuercia, ¿para qué decir? Boris es una persona talentosa y generosa también, muy buena persona, muy buena persona. Y, bueno, tú sabes que está haciendo un trabajo que más adelante va a dar fruto. Sí, ya conversaremos un poquito más adelante, Cata, te vamos a esperar en la mesa de arte. Pero eso de la película y lo que viene lo vamos a ver en los bloques siguientes. Me interesa ir cerrando esta imagen humana de Roberto, este perfil humano, este hombre generoso. Hay algo que a mí me llama la atención, que está en su obra. Cuando uno la ve, él es capaz de ver en las partes más dolorosas un acto de amor, un acto de generosidad y transformarlo en obra artística. De hecho, la historia de amor está escrita en un cabaret, y la vida del cabaret es una vida dura, no es algo que uno diga, ahí está todo resuelto, al contrario. La vida es difícil, es compleja. Situaciones humanas muy difíciles. En esa dimensión, Roberto, con sus amigos, ¿cómo lo recuerdas tú? Bu, un amor, todo su amigo dándole todo, conversando, tardes enteras. Tenía un tiempo que vivía en Pudahuel, hoy lo iban a ver, uno el compipa, otro señor que era relojero, todos, 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 mira, eran conversas de tardes enteras con su amigo. Él, te digo, en el barrio, allá en Pudahuel, moría un señor, y él, de los primeros, se ponía terno oscuro y corbata negra, y de los primeros que iba en el funeral, porque ahí en Pudahuel había un cementerio chiquitito cerca. Entonces participaba de todas esas cosas del barrio. Bueno, lo conocía todo el mundo, todo el mundo. Catita, ¿y en su parte humorística? Oye, mira, tenía un humor, de repente era medio negro, pero se reía como de todas las cosas, ¿no? Mira, para él no habían penas, y puse que pasamos hartas penas en los tiempos de dictadura, pero él no, él siempre, íbamos a cantar a la vega un tiempo, pero todo, todo sonrisa, todo, con toda la gente, mira, ahí viene Parrita, ay, Parrita, y él, cariñoso con todo el mundo. De hecho, yo voy a la vega todavía, a comer ahí, de repente, y, oh, la como, mire, se le recuerda con mucho cariño, con mucho cariño. Catalina, sabiendo que Roberto era un hombre de buen humor, bueno para la talla también, pues ingenioso, generoso, amigo de sus amigos, a tu juicio representa él una chilenidad, un Chile en el que nos reconocemos mucho, en donde se comparte, un Chile más abierto, un Chile de los amigos. Yo lo comparo así con cierto humor, con el mundo de Condoritos, que tienen su culpa, los amigos, está el bar El Tufo, ahí hay una chilenidad tremenda. Y si uno recorre la obra de Roberto, los paisajes, uno en caricatura, otro en décima, como sea, pero ahí hay un aroma de chilenidad, que yo siento que Roberto lo representa muy bien. A tu juicio, el que tengamos la ley del folclore urbano y se llame Roberto Parra, ¿qué sientes tú con eso? ¿Encarna, Roberto Parra, este folclore urbano? Totalmente, totalmente, mira, sería maravilloso, sería un reconocimiento para Roberto, sería muy bonito, porque se le estaba olvidando, y falta lo que él hizo, porque su obra es bastante grande. De hecho, Nicanor, mira, te voy a leer algo que dice aquí en un libro que tengo mano, Bueno, dice, yo, Rojas Manuel Dixit, yo creía que el genio de la familia era Nicanor, hasta que conocía a la Violeta, claro que ahora me quedo con Roberto. Eso lo dijo el escritor Manuel Rojas. El autor de Hijo de ladrón. Exactamente, que, mira, he estado yo viendo, conociendo su biografía, y es muy parecido a Roberto. Andariego. O sea, que llegó hasta cuarto básico. Sí, es un personaje muy parecido a Roberto. Patiperro. Exactamente, exactamente. Sí, también con predilección de los sitios más concurridos, de los lugares populares. De hecho, Hijo de ladrón parte en los barrios populares de Valparaíso, ¿no? Sí, he estado leyendo, he estado viendo uno que hay en el cable, y muy parecido al personaje. Por eso escribió eso, por eso dijo eso de Roberto, porque era muy amigo de Nicanor. Manuel Rojas, sí, lo recordamos también porque pertenece a esta generación de creadores que toman las vivencias populares compartidas como su materia de inspiración, como su obra, su inspiración. Bien, Catalina, estamos muy contentos que tenga un reconocimiento, Roberto, en esta ley, el día del folclore urbano, el día de su nacimiento. Yo sé que más adelante vas a cantar para Roberto, y va a estar muy lindo lo que viene más ratito en la mesa de arte, pero te quiero preguntar a ti, como su esposa, como su acompañante con guitarra, porque cantaste mucho con él, tuviste mucho canto en la calle, en las peñas, en escenarios, en distintos lugares. ¿Cuál es tu saludo de Catalina para Roberto en sus 100 años? Bueno, que lo echo de menos porque ahora tengo que cantar sola y tengo que... Tengo que acompañar a los jóvenes, pero él era tremendo como acompañante, como guitarrista. Eso, muchos cariños. Y más adelante voy a cantarle una canción, voy a cantarle una canción de La Violeta. El día de tu cumpleaños. Muchas gracias, Catalina. Vamos a estar más rato esperando verte ahí, y vas a estar en compañía de gente que te aprecia, y yo sé que tú los aprecias mucho. Muchas gracias, y seguimos a la próxima mesa, a la mesa de Territorio Poético. Muchas gracias por todo, en especial a ti, Mercedes, que eres la gestora de todas estas actividades. Muchas gracias. Estoy muy contenta, muy contenta de todo esto, de todo este trabajo que has hecho tú. Bueno, felices nosotros también, y en lo personal es un trabajo que se hace con mucho cariño, y uno se cansa, pero es sin esfuerzo. Sale solito, porque está en el alma, y lo que nos fluye por las venas se agradece, y a Roberto solamente tenemos que tributarle un feliz cumpleaños y un agradecimiento por todo lo que significa como aporte a nuestro puerto y a nuestro país. Pero en San Antonio lo siento muy vivo, está en nuestro corazón, así es que esa gratitud la recibo como una dimensión de profunda sanantonina y muy orgullosa de mi tierra. ¡Viva San Antonio! ¡Viva!